Te saludamos desde el Santuario Nuestra Señora de la Merced. Te invitamos este Viernes Santo a compartir el segundo día del Tridio Pascual. El momento más importante en el Viernes Santo es la pasión del Señor, pero te invitamos en la mañana a vivir a las 7 de la mañana el Santo Viacrucis. Te invitamos a vivir a las 2 y 30 de la tarde la meditación de las 7 palabras. A las 3 de la tarde celebraremos la pasión del Señor. A las 6 y 30 de la tarde celebraremos el Sermón del Descendimiento. En este día Viernes Santo, en el Trono de la Cruz, escuchemos el amor con que Dios nos ha amado. Nos ha amado hasta dar su vida por nosotros. Que al meditar la pasión del Señor, podamos escuchar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y que juntos podamos avanzar en esta experiencia en el Sínodo Pastoral Diosesano 2023-2024. Caminemos juntos y contemplando el misterio de la cruz, escuchemos la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que, con la Santa Cruz, fortalezca tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.